muy buenas a todos aquí gánico comentando y bueno chicos continuamos un día más en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en free the facility y familia hoy vamos a hacer el reto de primera persona chicos si queréis más vídeos como este reventa el botón de like y si queréis más vídeos en 2.0 para que se me vean lo feísimo que soy chicos reventa el botón de like y pone todo el mundo en los comentarios 2.0 dicho todo esto primera persona y vamos a escapar no quiero que pongáis todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo si creéis que nos vamos a escapar o si no en caso de que no nos escapemos todo el mundo poniendo fff y familia súper súper importante seguirme en instagram porque prontito se asignan un nuevo sorteito avisado estáis y también chicos dicho todo esto quiero todo el mundo que pongáis retos para free the facility y todo el mundo ahí en los comentarios ganas estos retos ganas estos retos chicos todo el mundo poniéndome retos para free the facility así que vamos que nos vamos vamos te crea te ay que rapidez vamos y lo bueno que detrás también a pasar a chicos podemos mirar para todos lados no viene no viene de momento no viene chicos de momento viene me pica a los ojos estamos vamos venga 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 vamos o sea de momento cuatro nadadores no estoy ninguno no sé la vez si a quién es que trina está por ahí orichi puede ser orichi o alonso creo que es alonso creo que es alonso que nivel 5 va a durar un poquito más a ver 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 y perfecto primero dado chicos he hecho lol que es raro sabes que extraño se volvió que raro se ve en primera persona siempre free facility se acostumbra siempre chicos en tercera persona en primera persona como que en plan de wow vale 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 por aquí ni nada y por ahí tampoco si chicos Vale, aquí no hay Acá no va a venir Vale, acaba de guagasear otra vez Acaba de guagasear Compi No, 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 mira que como Como les pide, chicos, como les pide, madre mía Vale, se le ha escapado, chicos, se le ha escapado Vale, pero no me lo traigas No me lo traigas aquí, compi Vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos aquí Vámonos, perfecto Vale, por aquí hemos venido Vamos a mirar esta salita así aquí Ordenado de casualidad Dime que sí, vale, quedan, chicos, dos ordenadores No me dan ni cuenta, madre mía, qué rapidez Vale, solamente quedo yo y el compi O sea, no quedamos nadie más ¿Qué pasó? O sea, se fueron todos, chicos Se fueron todos, 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 todo el mundo Todo el mundo se fue Al final me quedo yo solo, chicos Al final me quedo yo solo haciendo el reto Os imagináis que me quedo yo solo haciendo el reto, chicos O sea, os imagináis Ay, qué locura sería eso Por cierto, chicos Muchísimas, muchísimas gracias A todos los que estuvisteis en el directo Sé que os prometí en plan, chicos, dos directos Pero me levanté con los ojos fatal Pero fatal, 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 fatal Y tuve que ir hasta el médico y todo Y me dijo el médico en plan de Gani, hijo mío O sea, pero me dijo así Y le dijo Gani, hijo mío O descansas los ojos O descansa los ojos Y dije Vale, vale, vale O sea, lo me dijo hijo mío Pero me habéis entendido, ¿no, chicos? Y tuve que descansar los ojos Volví a comer Y me empezó a hacer directo O sea, literalmente fue así Otras dos horas, tres horas Delante de la pantalla Y mis ojos petaron O sea, petaron Del tirón Entonces, chicos Lo tengo ya pendiente Para otro día Haceros el directo que os debo No os preocupéis Que lo haremos Vale, acaban de fallar Vale, genial Queda un ordenador Lol, que raro Hacerlo todo en primera persona O sea, es súper raro Hacerlo en primera persona Os digo, en serio Pero, pero mola, mola Me mola hacerlo en primera persona Porque no sé No sé, es diferente Pero me gusta, me gusta Vale Es en la sala gemela, ¿verdad? Uf, que está aquí Vale, vale, vale No, no, pasamos Pasamos de este otro lado Pasamos Aquí no hay Vale Pasamos de este ordenador Porque está por aquí la bestia Eh Vámonos Que han abierto las puertecitas Pues Nos vamos Nos vamos a la otra puerta O sea, del tirón Menos mal que nos ha tocado Un compil que Que estaba a tope también Así que, que estupendo Vamos a abrir la puerta, chicos Y nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Y os imagináis Que nos toca bestia Bueno, la bestia está en primera persona En verdad Si ves siempre en primera persona Pero si ya la bestia en primera persona O sea Mira todo el pasito Que no venga la bestia Por favor Que no venga la bestia Y Perfecto Perfecto ¡Uf! Lo voy a caer Vale Pues nada, chicos Nos hemos librado Nos hemos librado Vale Y el compi se ha escapado Dime que el compi se ha escapado Creo que sí Que el compi se ha escapado, chicos Se ha escapado el compi Se ha escapado El compi se ha escapado Ole, 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 ole Creo que esta es suscriptora, ¿no? ¿Es suscriptora? ¡Sí! ¡Hola, hola, compañerita! ¡Hola, hola! Chicos, veis un pelito con usted Y ahora volvemos Bueno, chicos Antes que nada Un saludito para YGBK Y para David YGT Que sé que son suscriptores Muchísimas, muchísimas gracias A los dos Porque estáis aquí Apoyando Y la verdad que se agradece Un montón Vamos, chicos A continuar con el reto En primera persona ¡Lol! Estimaba en primera persona Puede ser una locura increíble Más que nada porque no me lo conozco Y... Chicos Locurón 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 Pero bueno Sé que mis suscriptores Guapísimos y guapísimas Me van a salvar Vale Y Rebeca La ha tocado La ha tocado a A David La ha tocado a David La ha tocado a David La ha tocado a David Cuidadito 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 Vale Vale Por aquí dime que hay ordenador O sea, necesito un ordenador Aquí todavía hay uno Aquí no hay hora ¿Dónde están? Es que el problema de este mapa Chicos Es que no me lo conozco todavía O sea Me pierdo En esta mapa Me pierdo Pero... Pero... Vale, vale Aquí hay ordenador Chicos Hay ordenador Hay ordenador Ahí estamos Perfecto No No, no, no Porque ha fallado Si yo le había dado bien Vamos Tequita 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 O sea Cerramos la puerta Lul Vale Chicos La he liado La he liado Pero Pardísima O sea La he liado Pardísima Con pie O sea Como la he liado Me creía Me creía que había Algo Alguna No había nada No había nada Lo Lo bueno que lo habéis Habéis visto el compañero Lo Pero que Que me pasó O sea Me vendrán a salvar O no me vendrán a salvar Chicos Que piensáis De momento F por mi Por aliado Que he hecho Por favor Podéis venir Algunos a salvarme Vale Se escucha para aquí La bestia Hola Y se va Y se marchó Y ha guamaseado Alguien Lidolá Madre mía Vaya guamazo Vale Vale Me han salvado Me han salvado Gracias compañero Gracias 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 Vale No voy a hacer Repuertas Chicos No voy a hacer Repuertas Porque si cierro Repuertas Capaz Que no guamase Pero que mal Está hecha La sala O sea Debería tener En plan Una rendilla Para poder escapar ¿No? Vale Compi Yo te digo ¿Sabes dónde están Más obradores? Y Rebeca No Y Rebeca Hay que ir por el Rebeca Uff Vale Vamos a ver Si puedo ir por el Rebeca Aguanta Yo te salvaré Tatito Tito 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 Tata Y de camino Hago el ordenador Ah Que me da Que me da Y me dio Y me dio Uff Que me escapó Que me escapó Chicos Que me escapó Una persona No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Lo de mi persona Un poco mareante Cuando te coge Hay que decirlo Chicos No 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 Vale Me podrán salvar Y Rebeca Es un nivel Y Rebeca Nivel 13 Uff Es muy buena Y Rebeca David Es muy buena Ah claro Que es David Nivel 70 No 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 Lo Es muy buena Es muy buena Jugando Es buenísima O sea O buenísimo No sé O sea pero es buenísimo jugando O sea Increíble La verdad Vale De momento Complicado chicos Complicado la partida Porque yo me estoy confiando No Compi No Vale Se complica La partida Tela Y Rebeca Ven y sálvame Rebeca Sálvame Que pillo Y Rebeca Chicos Conseguirá salvarme Si no F por mi F por mi F 3 2 1 F Chicos F F No Me lo creo F Chicos No nos han salvado Así que nada Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si no se ha gustado Reventar el botón de like No se olviden de suscribir Compartir el vídeo Y chicos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto